Con el fin de establecer los requisitos mínimos de seguridad en trabajos de electricidad, la Gerencia de Proyectos de Minera Los Pelambres ha desarrollado este estándar para ser usado en conjunto con los códigos, instructivos y reglamentos de seguridad de toda empresa colaboradora que forman parte del proyecto. Los factores que inciden en los accidentes con la energía eléctrica son la falta de personal competente, o de planificación, o de preparación adecuada, tanto en lo personal como en el lugar de trabajo, falta de mantenimiento a herramientas y de un plan de respuesta a emergencias. En este estándar, las instalaciones eléctricas se clasifican con las siguientes categorías, baja tensión, inferiores a 1000 voltios, alta tensión, superiores a 1000 voltios. Todo equipo debe considerarse energizado hasta comprobar lo contrario mediante el uso de un instrumento detector debidamente probado y con certificación vigente. El personal autorizado a trabajar deberá contar con estudios formales completos en electricidad y cuya documentación será entregada al jefe de proyecto. Todo trabajo debe ser coordinado con el dueño de área. Debe ser planificado y detallado en su procedimiento, identificando los riesgos, medidas de control, herramientas, personal y autorizaciones de la Gerencia de Proyectos de Minera Los Pelambres. En casos excepcionales, se permitirá trabajos en equipos energizados, siempre y cuando el riesgo de bloquear dichos equipos sea mayor o agregue peligro a la labor. Para estos trabajos especiales, se necesitarán las firmas del dueño de área y del jefe de construcción de minera Los Pelambres. Antes de cualquier trabajo, se debe identificar y bloquear toda fuente de energía. Asimismo, debe mantenerse actualizada toda información sobre los proyectos. Todo personal autorizado deberá aportar un radio o similar para mantener comunicación con sus pares o jefes directos. Al trabajar un equipo, debe delimitarse e identificarse con señales de seguridad. Asimismo, toda área debe segregarse con barreras duras y signos de advertencia notorios que impidan el acceso a personal no autorizado. Todo equipo y herramienta portátil será sometido a inspecciones periódicas independiente de su revisión técnica preestablecida por el fabricante. En toda modificación a los planos entregados del proyecto, debe siempre verificarse las facilidades de evacuación de emergencia desde cualquier punto del recinto y tales modificaciones deben ser autorizadas por el jefe de construcción de minera Los Pelambres. No se debe usar escaleras metálicas portátiles o con refuerzo metálico cerca de equipos energizados. Asimismo, debe evitarse el uso de agua, excepto en equipos expresamente adecuados para ello. Es responsabilidad de cada trabajador mantener su equipo de protección personal en buenas condiciones. Este equipamiento debe estar certificado y ser acorde con la función a desempeñar. Las disposiciones no cumplidas de este estándar podrán ser sancionadas por minera Los Pelambres, según sea su gravedad y de acuerdo al Reglamento Interno de Orden y Seguridad. Salvo excepciones, la mayoría de los equipos eléctricos funcionan hasta mil metros sobre el nivel del mar y para una temperatura ambiente de 40 grados Celsius, por lo que deberán ser corregidos los factores necesarios para su correcta operación, independiente de la altura geográfica. El acceso a los tableros Switch Gear debe ser restringido, con sus tapas bien apernadas o con puertas con llave. Toda instalación debe mantener niveles de iluminación natural y artificial acorde a la normativa chilena vigente. Incluye la norma de emisión para la regulación de contaminación lumínica. Donde corresponda, debe utilizarse luminarias a prueba de explosiones. No debe usarse tubos fluorescentes en equipo o maquinarias en movimiento para evitar el efecto estroboscópico. Lámparas portátiles no deben usarse en áreas de pinturas o procesos de acabado a menos que sea estrictamente necesario, en cuyo caso deberán ser del tipo a prueba de explosiones y conectadas a tierra. Por otro lado, son recomendadas en espacios confinados o húmedos según registros de la superintendencia. Toda instalación debe disponer de un dispositivo de desconexión ubicado en un lugar de fácil acceso y lo más cerca posible al punto de entrada de los conductores eléctricos. Debe también indicar su posición de abierto o cerrado y poder desenergizar en forma simultánea todo conductor no aterrizado. Toda puesta a tierra, líneas o mallas debe ser diseñada y construida por personal autorizado. Asimismo, serán inspeccionadas periódicamente revisando sus conductores, conexiones y mediciones eléctricas llevando un registro. Toda estructura, recinto y equipo que no cuente con su propia aislación deben ser conectadas a tierra. Subestaciones, centro de distribución y equipos que operen con tensiones superiores a los 600 voltios deben contar con una malla a tierra individual. Esto aplica también a almacenes de explosivos, contenedores, oficina, bodegas e instalaciones de combustible. Se conectarán a tierra en lugares secos todo dispositivo que opere con voltaje superior a 50 voltios. Asimismo, se conectarán en lugares húmedos los que operen bajo 24 voltios. Toda herramienta y equipo con doble aislación aprobada no requerirá de conexión a tierra. En casos de instalaciones provisionales, todo cable deberá estar protegido del paso de personas o vehículos. Asimismo, deben estar aislados de estructuras metálicas y protegidos en puntos de adelgazamiento. Todo enchufe hembra debe tener conexión a tierra. Todo tablero de control o distribución debe contar con luces que indiquen si están energizados, letreros de advertencia, riesgo eléctrico, identificación del nivel de tensión, botón exterior para emergencias y un punto para bloqueo. Tableros o cajas eléctricas usadas en túneles serán herméticas o sumergibles dependiendo del ambiente. Respecto a las extensiones eléctricas, todas deben contar con un conductor a tierra, no superar los 100 metros, estar ubicadas de forma que no se exponga a daños y su buen estado debe ser corroborado siempre antes de usarse. Nunca deben usarse para reemplazar el cableado permanente. Transformadores aislados con aceite Cuando no hay opción, estos deben estar cercados con advertencias de seguridad y cerrados con llave. No se debe usar estos recintos como bodega o permitir el acceso no autorizado ni el paso de tuberías ajenas al recinto del transformador. Deben también contar con su dispositivo de desconexión y protecciones eléctricas. En los casos de puentes grúa y winches, deben tener dispositivos de desconexión tanto en las líneas de los conductores de contacto de las carrileras como en la estación de accionamiento. Siempre deben desconectarse los rieles energizados cuando se realicen trabajos en sus proximidades y el ingreso está prohibido a cualquier persona sin autorización a dichos rieles. Toda máquina de soldar eléctrica de clase de aislación 1 debe ser conectada a la malla a tierra más cercana. En su defecto, se instalará una barra copper weld. En el caso de máquinas de soldar clase 2, no requieren ser aterrizadas por su doble aislación. Nunca usar tuberías, estructuras o mallas de tierra como retorno de las máquinas de soldar. Las subestaciones y suite gears deben mantenerse limpios y ordenados, debidamente señalizados, demarcados y con sus sistemas automáticos de iluminación operativos. En todo lugar de trabajo debe existir información sobre la reanimación de personas que puedan sufrir un choque eléctrico. De no existir, las empresas contratistas deben confeccionar uno y ser aprobado por Minera Los Pelambres. Para desenergizar equipos, se debe seguir el reglamento de Minera Los Pelambres para aislación y bloqueo y control de energías peligrosas. Las líneas aéreas no deben estar a menos de 6 metros 20 centímetros de la superficie en todo su recorrido. Siempre deben cumplir con el reglamento de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Las salas eléctricas pueden ser de tres tipos. Desenergizadas, parcialmente energizadas o completamente energizadas. Estas salas deben siempre estar debidamente señalizadas en su tipo, demarcada en piso su distancia de seguridad, sus condiciones de seguridad y sus riesgos. Todo personal autorizado a ingresar debe conocer los procedimientos adecuados de seguridad, además de contar con los elementos de protección personal respectivos. Todo ingreso y salida de estas salas debe ser registrado y debe permanecer cerrada cuando no se utilice. Debe quedar un registro sobrepuesta a punto y la revisión de los sistemas de seguridad y apago de incendios automáticos al término de cada jornada. En Minera Los Pelambres, avanzamos seguros para crecer.